Buenas tardes, queridos amigos, vamos a empezar hoy, en esta semana, estamos ya en Parashat Bayeshev, cada semana y semana, Hashem nos da la oportunidad de leer otra Parashat nueva, y no es la misma Parashat que leímos el año pasado, o hace dos años, hace tres, sino cada semana y semana, la Parashat se compara al sol que ilumina cada día a día, tiene que ver con ese día, cada día ilumina cosas diferentes, aunque sea el mismo mundo, cada vez que la Parashat llega en esta época, cada uno según la situación que está en esa época, en esa semana, en ese día, seguro que cada Parashat le dice algo, a él mismo, algo en especial, que tiene que ver con la vida de cada uno y uno, cada uno sabiendo su situación, entiende, y encuentra, en la Torah, nuestra querida Torah, el Kesher, el contacto que tiene uno, a lo que la Parashat nos está diciendo, sea que la Parashat hable del tema que sea, sea que hable del Mishkan, del templo que tenían, el templo sagrado que tenían en la época que estaban en el desierto, sea que la Torah hable de Bereshit Barayro Kim, de cómo Hashem creó la tierra, el mundo, o sea que la Torah hable de Kittetzela Miljama, cuando salen a la guerra, y vean en la guerra una mujer, y todo lo que encuentra ahí la Parashat, o que la Torah le explique que se puede comer y que no se puede comer, que cosa está ahora, o que cosa no está ahora, sea lo que sea, en cada situación que uno está, en cada día, cuando uno escucha la Parashat de esta semana, encuentra, que la Parashat no es una casualidad que cayó en esta semana, sino tiene que ver con lo que uno está viviendo y pasando, Camubán, por supuesto que cada uno no tiene la misma situación que el otro, entonces cada uno lo entiende diferente, pero ya está escrito que 70 caras tiene la explicación de la Torah, es posible explicar cada palabra de la Torah, cada tema que la Torah habla de diferentes formas, y todos son verdad, por eso cada uno encuentra al final, a donde la Torah le está hablando a él, nuestra Parashat empieza con algo, que cualquiera puede encontrar lo que tenga que ver con él, nos cuenta la Torah, se sentó Yaacob, Beyesheb Yaacob, en la tierra donde sus padres vivían, en Kenan, no nos vinieron a decir nada más, Hashem no nos viene a contar, a donde Yaacob se fue a vivir ese día, por eso viene Rashi, y nos dice, Betzemrashi, no sé, pero el Midrash, dice, pidió Yaacob sentarse tranquilo, le saltó los problemas de su hijo Yosef, Hashem le dice a Yaacob y a los tzadikim en general, no les alcanza a ustedes, lo que van a tener de bueno en el Gan Eden, en el paraíso, que están pidiendo pasarla bien también en este mundo, los Deirat Tzadikim, Hashem Mohan Laemba Olam Abba, que Mebaksim Shalva también en este mundo, este mundo es la oportunidad que uno tiene para hacer, para adelantar, para luchar, y llegar al final de su vida, a apegarse en Hashem, y tener el placer, gran placer en el paraíso, pero en este mundo, ya dijeron nuestros sabios, ¿a qué se compara este mundo? Al prosdor, al pasillo, uno va por el pasillo, hasta que llega al traclín, al palacio, en el pasillo no se sienta a descansar, en el palacio se descansa, y Jacob, según lo que se explica fácilmente, en el Midrash, se sentó, a donde viven sus padres, en Kenan, se sintió tranquilo, ahí le saltaron los problemas de Yosef, ¿cuáles son los problemas de Yosef? Yosef, tenía 17 años, el padre, lo quería mucho, y él respetaba también a sus hermanos, que venían de las madres, que eran sirvientas, como es sabido, que eran cuatro esposas de Jacob, Rahel y Leá eran las mujeres principales, y Zilpag y Bilhá eran las dos sirvientas de Rahel y Leá, que se convirtieron en mujeres, los hermanos despreciaban, los hermanos que venían de las madres importantes, despreciaban a los que venían de las sirvientas, y Yosef los defendía, aunque sea, que era el hijo mayor de Rahel, la querida, más mujer de Yaacob, encima el mayor hijo, él tendría que ser el más importante, sabiendo eso, él defendía a sus hermanos, y los respetaba, explica a nuestros sabios, como dice el pasuch, pastoreaba con sus hermanos el ganado, y ayudaba y quería a los hermanos que venían de las sirvientas, y más, traía Yosef las malas palabras a sus padres, contándole que los demás hermanos, no se comportan bien con ellos, con los hermanos hijos de las sirvientas, Israel, que era Yaacob, quería a Yosef más que todos sus hijos, porque era el más chico, y le hizo un tonet pasim, le hizo una camisa muy especial, en ese momento que los hermanos vieron que el padre lo quiere más que todos, y le hizo hasta ropa especial, lo odian, no pueden hablar bien con él, le pasa a Yosef, que sueña sueños, y se los va a contar, a sus hermanos, y lo odian más, que los sueños es, que sueñan sus sueños, que estaban, en el campo, cosechando, trigo, y la espiga, de Yosef, se levanta, y la de los hermanos, se aposternan, a la espiga de Yosef, los hermanos entienden, escuchan el sueño, y le preguntan, ¿te parece, que vas a dominar a nosotros? y lo odiaban, más todavía, por los sueños, y sus palabras, vuelve a soñar otro sueño, se los cuenta a sus hermanos, el sol, y la luna, y los dos, y once, estrellas, aposternándose a mí, le cuenta al padre, y a sus hermanos, el padre le grita, ¿qué es este sueño, que soñaste? yo y tu mamá, y tus hermanos, aposternándose a vos, si tu mamá ya murió, como diciendo, dejate de molestar, hablando pavadas, pero, dos cosas pasan acá, si no tiene ningún sentido, lo que Joseph sueñe, tendría que ser, que los hermanos, no le den bolilla, o no estén enojados, los hermanos nos envidian, significa que los hermanos, creen en el sueño, vamos a decir, y a Jacob, no le dice, estás soñando cualquier cosa, como ya hay tu mamá, si tu mamá murió, el pazuca testigua, y dice, ve a vivir, llamar et al davar, el padre, cuidó la cosa, lo tomó en serio, puede ser que frente a Joseph, dijo una cosa, frente a sí mismo, lo tomó en serio, sigo contando la parasha, los hermanos, estaban en Shechem, si nos acordamos, un poquito, la semana pasada, hablamos de Shechem, como Simón y Levi, mataron, a toda la gente, que vivía ahí, ahí estaban pastoreando, con el ganado, lo manda el padre, para que vea, más lo mejor, cómo andan los hermanos, cuenta la Torah, que lo encuentra un hombre, en el campo, perdido, le pregunta, el hombre, que quieres, le dice Joseph, a mis hermanos, estoy buscando, decime por favor, a donde están, le dice el hombre, se fueron de aquí, y los escuché diciendo, que se van a ir a Dotán, fue y a ser, después de sus hermanos, lo encontró, a los hermanos en Dotán, lo vieron de lejos, y lo querían matar, diciéndose uno a otro, y el, 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 el hombre de los sueños, está llegando, vamos a matarlos, tirarlos a un pozo, y vamos a decir, a nuestro padre, un animal malo, lo, una bestia, lo comió, y vamos a ver, que van a pasar, con sus sueños, Rubén, escúchalo, esto, decide, no, no lo van a matar, no voy a aceptar, una cosa así, tírenlo en el pozo, pero ustedes no lo maten, y lo dijo, para salvar, al hermano, Yosef, y volverlo a su padre, entendemos, que Rubén, era el mayor, de parte de la madre, de la primera esposa, de Jacob Leá, Yosef, era el mayor, de la segunda, de la mujer, última, la más importante, Vajel, Rubén, dice, nuestros sabios, dijo, si llega a pasar algo, la culpa es mía, yo soy el mayor, por eso luchó, y no dejó, que lo maten a Yosef, más dijo Rubén, cuando el querido hermano, soñó, que dijo, y 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, el pensó que no, porque Rubén, está contado, en la frase anterior, había hecho un pecado, no está claro, según nuestros sabios, Rubén, sacó la cama de, cuando murió, Rajel, Yacob, trajo a la sirvienta, de Rajel, Vila, a su dormitorio, se enojó Rubén, y dijo, no alcanza, que cuando, la hermana de mi mamá, Rajel vivía, mi mamá era despreciada, ahora, mi mamá va a ser despreciada, frente a la sirvienta, sacó la cama de la sirvienta, y puso la cama de la madre, la Torah lo considera, como si Rubén se acostó, con la sirvienta, que era esposa de Yacob, ya no era sirvienta, Rubén tenía miedo, que eso le provoque, salir de la cuenta, de los dos hermanos, santos, que tenía que traerle a Yacob, Yosef lo cuenta a Rubén, como uno de los hermanos, como uno, como cualquiera otro, en ese momento, Rubén se siente obligado, a reconocerle, el favor que le hizo, de haberlo considerado, considerar, contarle en verdad, que de arriba, ayer lo considera, Rubén, como uno de los doce, Shabbatim, hijos de Yacob, enseguida, Yosef lo salva, pero, mientras tanto, Rubén se va de allá, perdón, Rubén lo salva, y se va de ahí, lo primero que hacen, es sacarle, la ropa linda, que el padre le dio, Ktonet Apasim, lo tiran en el pozo, el pozo estaba vacío, sin agua, sin nada, y se sientan a comer, levantan tus ojos, sus ojos, y ven que vienen unos árabes, que estaban trayendo, trayendo cosas, con dolor lindo, perfumes, llevándolo a Mitzraim, a Egipto, en ese momento, Yudale dice a los hermanos, que vamos a ganar, matando a nuestro hermano, y tapando su sangre, vamos a venderlos, a los árabes, sin tocarlo, porque nuestro hermano, aceptaron, porque Yudale es más importante, seguida lo vendieron a Yosef, a los árabes, a veinte monedas de plata, y se los llevaron a Yosef, a Mitzraim, después del tiempo, vuelve a Rubén, el mayor hermano, y ve que Yosef, no está en el pozo, se rompió sus ropas, y empezó a llorar, y decidió a su hermano, diciéndole a los hermanos, el chico no está, y adónde, y cómo voy a venir yo, a papá, qué le voy a decir, mientras tanto, agarraron la ropa linda, que el padre les preparó, hicieron, agarraron un chivo, un es, algo por ahí, de la sangre, la mancharon con sangre, y mandaron al padre, diciéndole, que no encontraron a Yosef, pero encontraron la ropa, llena de sangre, fíjate si es la ropa de tu hijo, enseguida la reconoció, y dijo, mi hijo mío, una bestia mala lo comió, tarof, tarof, Yosef, fue comido por una bestia, de Yosef, y Jacob, lloró muchos días, mucho tiempo, por Yosef, Yosef, mientras tanto, estaba en Mitzray, cuánto lo venían a consolar, a Jacob, no se consolaba, y pensé, y decía, que con el sufrimiento de Yosef, se va a ir de este mundo, hasta que no se vaya a este mundo, no va a parar de sufrir, y seguía llorando, mientras tanto, a Yosef, los árabes estos, los midianim, lo vendieron, a Egipto, en Egipto, al ministro, en esa época, Sara Tabajim, el que era, se ocupaba, de la comida del rey, Potifar, ahí fue vendido a Yosef, la Torah nos cuenta, mientras tanto, en el medio, algo que no, no tiene relación, para nada, aparentemente, que pasa con Yehudá, y después vuelve a contar a Yosef, y voy a contarlo, rápidamente, la Torah nos cuenta, que Yehudá, se casa con una mujer, que en Amir, se llamaba Shua, tuvo un hijo, se llamó Er, tuvo otro hijo, que se llamó Onan, y después, tuvo otro hijo, más chiquito, que se llamó Shelah, Yehudá, le dio a su, a su hijo mayor, Er, una mujer, que se llamaba Tamar, Er, no quería, estar con la mujer esta, porque no quería, que la mujer, se embarace, y tenga hijos, para que quede linda, entonces, no quería estar con la mujer, como, como tiene que ser un hombre, con su mujer, ayer se enojó, y lo mató, enseguida, ayuda, lo llamó, el hermano menor, también le dio, hasta que se case con Tamar, muy parecido, a lo anterior, a lo que hacía, el hermano mayor, hacía él también, no quería, tener relaciones, con la mujer, ayer se enojó, con él también, y también murió, Yehudá, tuvo miedo, de dar el hijo chiquito, le dijo a la mujer Tamar, la mujer de sus dos hijos, vuelvas a la casa, de tu padre, de tu padre, y espera, que mi hijo, Shilá, crezca, cuando crezca, te lo doy para vos, pero, cuando Shilá creció, Yehudá no se lo dio, porque tenía miedo, que él también muera, pensó que esta mujer, todo el que se casa con ella, muere, ella escuchó, que Shilá, era grande, y no fue, y no se la dieron, pasaron los días, y Yehudá se quedó sin su mujer, la mujer que se llamaba, Batshuá murió, y Yehudá se tranquilizó, después de unos días, y sube, para sacar la lana de su ganado, con su amigo Shilá, le cuentan a Tamar, que el suegro, sube, para sacar, para cortar la lana, como se dice, para, la cosecha, no, cortar la lana del, de la lana del ganado, y, se sacó las ropas, que tenía hasta esa época, que eran ropa, que iba una mujer, que está, que está sin mover, que se murió el esposo, se puso ropas mejores, se sentó, a donde están los caminos, se juntan los caminos, y se tapó la cara, cuando la vio Yehudá, no sabía quién era, y pensó, que era cualquier mujer, que puede, que puede, que puede estar con ella, se acerca a ella, y le pide, quiero estar contigo, que no sabía Yehudá, que esta mujer, estaba la esposa de sus hijos, le pregunta a la mujer, que me vas a dar, para que esté con vos, le dice, te voy a mandar, más tarde, algo del ganado, algún animalito, del ganado, le dice, y hasta que me des más deceso, que me das mientras tanto, le dijo, quiero que me des, tu sello, tu bastón, que tengas en tu, que tienes en tu mano, y tu ropa, tu ropa, que no te ropa, tú sobre todo, así fue, le dio esas tres cosas, estuvo con Yehudá, y Yehudá, se fue a buscar un animalito, para darle, como pago, que estuvo con ella, la busca, la busca, pregunta a la gente, si hubo acá una mujer, nadie sabe de qué se habla, no la encontró, después de unos meses, tres meses, le cuentan a Yehudá, que Yehudá, era el juez, en esa época, que, Tamar, está embarazada, se acostó con algún hombre, en ese momento, Yehudá, según el juicio, de esa época, una mujer, que tenía que estar esperando, a un hombre, ya estaba asegurada, por un hombre, se acostó con otros, hay que quemarla, la mandan a quemar, mientras tanto, ella mandó, decir a Yehudá, el que, el que, fíjate de quién es este sello, este sobre todo, y este bastón, porque con ese hombre, yo estuve, en ese momento, Yehudá reconoce, que es todo lo de él, y que él fue el hombre, que la entró, la impuso embarazada, y él tenía derecho, porque era uno de la familia, como ella se quedó sin los hijos, podía casarse en esa época, que todavía la Torah no fue dada, con el suegro también, se dio cuenta, que él tenía la culpa, porque el hijo, Shalaya era grande, y él no la dio, y él no se la dio, para que se case con ella, y así cuenta la Torah, que ahí empezaron los hijos de Yehudá, y el primero, salió, había mellizos, y ahí tuvieron los dos, uno salió Pérez, y después vino Zárah, Párez y Zárah, los dos hijos primeros de Yehudá, que de ahí, fuera de Shalá, que de ahí, salieron, después, con los muchos años, con muchas descendencias, David a Melech, y de ahí va a salir, también, el rey Mashiach, el Melech a Mashiach, mientras tanto, la Torah cuenta, la historia de Yosef, Yosef, está en la casa de Potifar, el ministro de Paró, y le da a Potifar, a Yosef, en las manos, el mando de su casa, de todo lo que quiera, menos su mujer, pero la mujer de Potifar, se enamoró, de Yosef, y le pide día a día, que Yosef, esté con ella, Yosef, por supuesto, que no quería hacer un pecado tan grande, acostarse con la mujer, de su, de su patrón, hasta que, no había nadie un día en la casa, cuenta la Torah, y la esposa de Potifar, lo agarra a la fuerza, Yosef, se escapa, deja la ropa de él, en las manos de ella, y se va afuera, cuando llega el marido, la mujer le empieza a contar, que este hombre que trajiste a casa, me quiso, acostar conmigo a la fuerza, cuando empecé a gritar, se escafó afuera, y quedó la ropa de él, en mis manos, en ese momento, Potifar escuchó, lo mandó a poner preso, a Yosef, y también cuenta la Torah, que como Potifar, tenía mucha suerte, cuando estaba Yosef con él, también, el ministro de la cárcel, lo deja a Yosef tranquilo, porque ve que todo lo que, lo pone a mandar, y a cuidar la cárcel, y ve que todo lo que él hace, Hashem lo ayuda en sus manos, cuenta la Torah, para fin de la parasha, había dos ministros de parro, en la cárcel, el ministro de Saramashkine, el que daba, era, se ocupaba de los vinos, y bebidas del rey, y el Sarofin, el que se ocupaba, de hornear, todo lo que se hornea, y se cocina, los dos tuvieron un sueño, a la mañana, los ve Yosef, que están tristes, les pregunta, por qué hoy están tan mal, le cuentan, que vieron, que soñaron un sueño, y no hay quien, se los pueda explicar, le dice Yosef, a Hashem, tiene la solución, cuéntamelo, con todo el ministro, de bebidas, y vinos, del rey, a su sueño, y le muestra, que ve un, un gefel de fanab, un, como se dice, un vinier, un vinier, delante de él, y ve que las, uvas del vinier, están, y tiene, tiene el vinier, tres ramas, y las uvas, están ya, preparadas, para hacer vino, y él en su mano, tiene, en la copa de paro, agarra las, uvas, las exprime, y llena el vin, el copa de paro, y se lo da, a la mano de paro, le dice Yosef, muy fácil, las tres ramas, son tres días, tres días, va a llamarte paro, y te va a volver, a tu lugar, que estabas antes, y vas a volver, a servir a paro, y darle el vino, como le dabas, hasta hoy en día, antes que te pongan, perezo, pero por favor, cuando te vaya bien a vos, hacerme el favor, y recordame delante de paro, que me saque, de esta casa, de este lugar, de la cárcel, porque fui robado, de la tierra de los Yehudim, y tampoco aquí, no hice nada, que me metieron en el pozo, vio el ministro, de que horneaba las cosas de paro, que bien, le dijo, que bien le explicó el sueño, le vino a contar el también, yo también, en mi sueño, veo tres, Salim, tres, dijo muy, canastas, canastas, sobre mi cabeza, y en la canasta más alta, hay las mejores comidas, para el rey paro, y viene una, un ave, un ave, y come, de las canastas, que están en mi cabeza, le dice Yosef, esta es el, la respuesta, la explicación del sueño, los tres canastas, tres días, de acá, tres días, te va, paro, cortar la cabeza, y te va a colgar, en un árbol, y va a venir el ave, y te va a comer tu carne, así fue, el después de tres días, paro, tuvo cumpleaños, el rey paro, hizo una fiesta, volvió a suministro, de bebidas y vinos, y al otro ministro, lo mandó a matar, y no se acordó, termina la parasha diciendo, no se acordó, el desagradecido, malo, este, Saramashkim, este ministro, que Yosef, le explicó, el sueño, no se acordó, de hablar de Yosef, a paro, y se lo olvidó, sobre eso, dice el pasuk, asher ya geber, asher, sam Hashem, y v'tahó, velo panah el rehebim, dichoso el hombre, que pone, su esperanza en Hashem, y no, se pone a pedir, a gente, que tiene, que siempre quiere más, que siempre están hambrientos, significa, que Yosef, fue castigado, según lo que dicen nuestros sabios, por haber pedido, a este hombre, al Saramashkim, favores, en vez de apoyarse en Hashem, que Hashem lo va a ayudar, y lo va a sacar de este lugar, aunque sea que realmente, Yosef no hizo nada, ni con la mujer de Potifar, y tampoco, con sus hermanos, que lo querían matar, y al final, lo vendieron de una forma, tan terrible, como es sabido, tenemos que, que entender, que, hay varias cosas, no claras, y se puede ver, siempre, todo lo que, todo lo que la Torah nos cuenta, en diferentes explicaciones, como dijimos al principio, Shivim Panim, la Torah, hay 70 formas, para explicar, la Torah, y las 70, son verdad, aunque sea, que se contradigan, completamente, una con otra, porque también, en cada hecho, y hecho, que una persona, puede hacer, puede tener, también, buenas intenciones, y no buenas, en el mismo hecho, más todavía, que puede ser, que el cuerpo de la persona, tenga malas intenciones, pero la Neshamah de él, o el Ruach de él, o el Nefesh Ruhani, de las diferentes partes, que uno tiene, estén en otro mundo, haciendo cosas buenas, aunque sea que, el, Ko'ajaguf, lo que está dentro del cuerpo, no está con las buenas intenciones, seguro que, estamos obligados, a hacer, las cosas buenas, completas, y completas, como la Torah nos ordena, pero, lo que después, lo que la Torah nos cuenta, es Torah, y se puede explicar, de diferentes formas, por ejemplo, en el Midrash, de nuestros sabios, está escrito, porque, en verdad, en el Midrash, en el Zohar, los, de Kubalim, explican, que el motivo, que los hermanos de Yosef, lo vendieron a Yosef, como esclavo, y no lo dejaron, sin, que se, de todas formas, Yosef, estaba obligado, a bajar a Egipto, como está escrito, y ni hay que hablar, que el sueño, decía, que al final, él va a ser rey de Egipto, y los once, estrellas, se van a postular, con el sol y la luna, significa, que él va a ser rey, pero, sabían los hermanos de Yosef, dice, el Zohar, que si hubiese, Yosef, si es ser, si hubiese sido rey, de Egipto, como la fuerza, contra la que, la fuerza de la, de la maldad, la fuerza de, de los, de la idolatría, era tan fuerte, al final, Yosef iba a ser rey, se iban a postular, pero, él iba, se iba a pasar, para el otro lado, no iba a poder tener la fuerza, de quedarse, en el bueno camino, en la fe, en Hashem, y ser rey, en Mitzray, pero seguir, siendo fiel a Hashem, y a su familia, necesitaban, convertirlo a Yosef, en esclavo de ellos, para darle, una fuerza especial, que a donde, Yosef esté, siempre va a poder, tener la fuerza, de luchar, contra las fuerzas malas, y ganar, la guerra, y, y poder hacer, los arreglos, y tikunim, grandes, que Hashem, lo mandó a hacer, ni que hablar, sabiendo, Yosef, el padre del Mashiach, en Mashiach, en Yosef, el Mashiach, en Yosef, tiene el trabajo, de entrar, dentro de la Tumah, de ir, dentro de los lugares, difíciles, que es muy difícil, reconocer el nombre, de reconocer a Hashem, nombrar el nombre de Hashem, tener fe, verdadera en Hashem, y de esos lugares, en estas situaciones, se fortifica, el Mashiach, en Yosef, y transmite, la luz de Hashem, a lugares tan oscuros, y bajos, con que fuerza, no puede hacer, el Mashiach, en Yosef, eso, con la fuerza, de todos los hijos, de Israel, que, le dan la fuerza, por el intermedio, de la Torah, y las mitzvot, que ellos hacen, lo mismo, acá los hermanos, necesitan, convertir a Yosef, en esclavo, para que Yosef, cuando sea rey, siga siendo esclavo, de ellos, y pueda recibir, de ellos, de los hermanos, Shifteiá, Shifteiá, la fuerza, para poder, hacer los arreglos, grandes, que Hashem mandó, como es sabido, que de los, Rappah, Nitzotot, los 288, luces, que fueron caídas, en el momento, de la creación del mundo, en las partes, en las, en las, en las, cojot, no buenos, en este mundo, para abajo, las fuerzas malas, hace falta, que los Tadikim, rescaten, las fuerzas de Hashem, y las vuelvan, a sus lugares, verdaderos, en Egipto, de los 288, está escrito, que arreglaron, 202, nosotros, estamos ahora, desde que salieron, de Egipto, hasta hoy en día, para arreglar, las luces, que quedaban, que vienen a ser, 86, que todavía, no están arregladas, imaginando, que fuerza, tenía en esa época, que lo que nosotros, estamos haciendo, durante miles de años, ellos hicieron, en menos, de 200 años, 210 años, en verdad, en 210 años, para eso, hacía falta, la unión, de cada uno, y uno, y más, la fuerza, por intermedio, que Yosef, se convierte en esclavo, realmente, Yosef, es esclavo de Hashem, Yosef, es el que hace el trabajo, de cumplir, la voluntad de Hashem, en todo momento, de ir, haciendo los arreglos, a este mundo, en cosas, que no podemos entender, y saber, pero el Mashiach, Mediosef, está con nosotros, en cada, en cada, en cada generación, y generación, y hace los ticunin, por intermedio, de las filo, de los cuantos reza, cuando llora Hashem, cuando fe en Hashem, se fortifica, con todos los sufrimientos, y así, va haciendo los ticunin, y va subiendo, las luces perdidas, de Hashem, que están en los lados, no buenos, para el bueno lugar, lo que Yosef hizo, en Egipto, como es sabido, las fuerzas malas, lo quieren atrapar, ahí se convierte, las fuerzas malas, en una mujer, que es la mujer de Potifar, que quiere hacerlo caer a Yosef, en un pecado tan grande, y que después, Yosef, se perdía completamente, y que lo mataban, y Hashem lo ayuda, Yosef se mantiene, en el Nisayon, en la prueba, y sigue adelante, cae preso, pero de ahí, también sale, pero la única forma, que Yosef puede salir de ahí, no es que nadie lo ayude, Hashem directamente, porque si va a salir, por la ayuda de una persona, va a haber problema, que Yosef va a empezar, a creer en la gente, y se va a poder debilitar, la fe en Hashem, Yosef necesita acá, fuerza y fe en Hashem, completamente, porque si no, como va a hacer, tantos Tikunim, los 202 luces, que fueron arregladas, en esa época, que todo empieza, seguro con Yosef, que es el que provoca, tantas cosas buenas, como vamos a contar, en la próxima esperación, todo para, hacer el Tikun, que hacía falta, lo mismo Yudah, después que Yosef, fue mandado a Egipto, Yudah, es mandado, a otro lugar, Yudah, es mandado, a pasar una vergüenza, terrible, por hacer un error, de haberse ido, con una mujer, que al final, el cuento, se descubre, delante de todo el mundo, y no cualquier mujer, sino la mujer, que le pertenecía, a su hijo, sin saberlo, equivocándose, dándole, las mejores cosas de él, el sello, el sobre todo, el bastón de él propio, que todo el mundo, sabe que es de él, aparece en la mano, de la mujer, que con ella, estuvo Yudah, Yudah, también baja, a la profundidad, y a la vergüenza, de este mundo, a la, a la, parte más baja, de este mundo, para poder, si Yosef, está ocupándose, de subir a los Nitzotzot, a las luces de Hashem, de este mundo, Yudah, está ocupándose, como el trabajo, del Mashiach, Ben David, de sacar a las Neshamot, a las almas, a los espíritus, que necesitan, venir a este mundo, salir del lado malo, venir a este mundo, hacerse, ir por los buenos caminos, y transmitir, a ellos mismos, que dusha, la publicidad, de Hashem, y así, preparar al pueblo, para la venida, del Mashiach, significa, que Yudah, es el que, se entrega también, a sí mismo, para poder, rescatar, el alma, los almas, que están, más importantes, que de ahí, como dijimos, en el futuro, va a llegar, David a Melech, y después de David, que fue el Rey David, viene, de la descendencia de él, el Rey más importante, que hubo y va a ver, y va a existir, en la historia, más grande, como dice nuestro sabio, más grande, en el, en el, en el, que Dios, que Moshe Rabbeinu, que Moisés, que Abraham, que Yitzhak, y que Yaacob, este el Melech HaNashiach, que va a conseguir, la parte más alta, de la Neshama, como sabido, que son cinco, Nepesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, va a conseguir, la Yechida, la parte más alta, que está, frente a Tiki Yomin, frente a la corona de Hashem, en las diez, que hay, esta Neshama, este espíritu, hay que sacarlo, de una forma, que no se den cuenta, que estas, que lo están rescatando, de la parte, de las manos, de las fuerzas malas, de una forma, que parezca un pecado, de una forma, que parezca algo feo, y bajo, las fuerzas malas, no se dan cuenta, y así, le sacan, de adentro de ellos, este, tan grande, Neshama, este espíritu, tan grande, que de ahí, va a salir, el rey del Mashiach, Terminamos, explicando, una Torah, que encontré, en el Degel Majané Efraim, que fue escrito, por intermedio, del nieto, del Baal Shem To, cuando el Malchut, cuando la décima, luz de Hashem, que es Sfirata Malchut, está, no junta, con el Yesod, significa, cuando, las luces de Hashem, que mantienen, a este mundo, no están apegadas, con las fuerzas, con las luces de Hashem, que tienen que manejar, a este mundo, para bien, ahí, vienen, todas las cosas malas, de este mundo, y todos los pensamientos, malos, que una persona, quiere hacer pecados, y cosas no buenas, cuando tiene, fe en esto, que estamos diciendo, y le cae a él, miedo, que se acuerda, de esto, significa, como puede ser, que una persona, esté viviendo de Hashem, y no puede ser, la voluntad de Hashem, no tenga ganas, de ser la voluntad de Hashem, quiere ser al revés, como puede ser, la que esté, el mundo separado, de Hashem, como puede ser, que Zerampin, esté separado, de la Nukva, como puede ser, que no hay, Juz, Kuchab, Riju, y la Shekinah, le agarra miedo, como puede ser, que Hashem, crea el mundo, y el mundo, puede ser dirigido, por él completamente, como puede ser, separado una cosa, de la otra, y cree en esto, que así es, lo que está pasando, porque si no, no puede ser, que a mí, que soy también, criatura de Hashem, quiero hacer al revés, de los mandamientos de Hashem, no quiero ir, a los caminos de Hashem, tanto como hay que ir, esto viene, porque arriba, no están, la Shekinah de Hashem, no está pegada, con Kuchabrihu, entonces, en el momento, que uno le agarra miedo a esto, se convierte, en ese momento, se provoca, en ese momento, que se haga, por lo menos, un cierto Kesher, un cierto apegamiento, entre Kuchabrihu, y Shekinah, si por lo menos, no es el Tikun, el arreglo completo, por lo menos, se llama, el apegarse de, como lo llama, yjud, ir a, el miedo a Hashem, con el fuego de Hashem, ahí se separan, todos los que provocan el mal, y la persona puede fortificarse, y apegarse en Hashem, hablando de la, el valor numérico, de, ir a con Nura, cuando se junta, el miedo de Hashem, con la luz de Hashem, nos dijo, Rav Daniel, que, viene la palabra, Dat, Dat, con uno más, siempre se cuenta, frente a la palabra, no nada más, el número numérico, sino la palabra, vienen a ser, 473, como, el valor numérico, de Dat, creo que, Dat es 474, uno más, frente a la palabra, como explicamos, y es sabido, en verdad, que Dat, es la unión, de dos cosas, también, Dat significa, la traducción fácil, es saber una cosa, como, ahí es la unión, del que sabe la cosa, con la cosa, que es sabida, un ejemplo, pero, en el paso, que está usado, la palabra, Dat, de Adam, yedad, yed, java, ishto, cuando Adam, tuvo relaciones, con su mujer, la primera vez, en la Torah, está escrito, Adam, el primer ser humano, supo, a su esposa, Javá, significa, Dat, no supo, sino, se unió, con su esposa, muy bien, matí mucho, pega mucho, a lo que dijo, el Baal Shemto, alaba Shalom, que, por intermedio, del apegarse, el miedo, que viene de nosotros, frente a la Shina, a la luz de Hashem, el miedo de Hashem, a Hashem, provoca, que se hunda, Hashem, con el mundo este, con la Shina, en su mundo, en el Olam, Atzilut, eso, viene hasta, y acá, se provoca, que la persona, que es una chispa, en cierta forma, o sea, algo que, algo que sale, de la Shina, de la luz de Hashem, que no está, apegada, a Zerampin, se junta, con la luz de Hashem, y esto, corresponde, Dat, que vienen a hacer, a juntar, se unen, y se juntan, uno con el otro, hasta que, entre los dos, pueden, traer, cosas nuevas, a este mundo, que vienen a ser, las brajot, las bendiciones, las cosas buenas, y transmitiendo, la palabra, las luces de Hashem, a este mundo, esperemos, que se cumpla, el pasuk, humalea, ares deah, que se llene, la tierra, de Deah, como dijimos, Dat, de juntarse a Hashem, por intermedio, del Melech HaMashiach, que va a llegar, a nuestros días, y las vi, mirabia, mayno, amén.